El vicepresidente de la República Otto Sonnenhorstner, el secretario general del gabinete de la presidencia Juan Sebastián Roldán y el gobernador de la SUA y Javier Martínez recorrieron los hospitales Vicente Corral Moscoso del Ministerio de Salud y el José Carrasco Arteaga del Seguro Social. Durante la visita a estas casas de salud, el segundo mandatario aseguró que el objetivo fue verificar el abastecimiento de los insumos para los médicos, las medicinas y el equipamiento en la unidad de cuidados intensivos para enfrentar el coronavirus. Esta casa de salud cubre la demanda de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, El Oro y Loja. Bueno, muy contento de saber que en 23 provincias del país, las decisiones tomadas en su momento de manera oportuna y acertada, el trabajo sobre todo de los médicos, de la cooperación de los alcaldes, de las autoridades locales, ha permitido que la emergencia se maneje de forma correcta. Azuay no es la excepción, Cuenca no es la excepción, en el Vicente Corral Moscoso, hoy estamos en un punto muy cercano a que sean más los pacientes que salen recuperados que los que entran enfermos. El hospital tiene capacidad suficiente para atender a todos los cuencanos, todavía tenemos camas disponibles en UCI, todavía tenemos camas disponibles en hospitalización. Nuestra principal preocupación y posiblemente una de las primeras razones de nuestra visita es verificar que a estos caballeros, al personal de salud que aquí están, nunca les falte nada para protegerse y que puedan trabajar, que cuenten con la mascarilla, las gafas, los gorros, los trajes. Ese es normalmente el primer punto que visito es la bodega y me asercioro que así sea, porque les estamos pidiendo mucho a ellos, les estamos pidiendo un esfuerzo casi sobrehumano y lo tienen que hacer y para eso necesitan que nosotros protejamos a los que nos protegen, que son ellos. Así que estoy muy contento con la visita a Cuenca, por el momento vamos a ver cómo está el tema en el IES en cuanto a cifras, en la mayoría del país hemos bajado significativamente las cifras de ingresos por emergencia, las cifras de hospitalización, las cifras de fallecidos, incluido en el mismo Guayaquil que ha sido con tristeza para mí como guayaquileño, yo creo que para todo el país ha sido una situación dramática, crítica, dolorosa. Contentos de ver cómo las decisiones tomadas de forma oportuna en cuanto al aislamiento, distanciamiento social, toque de queda han permitido que Cuenca, que la SUAI sea de las provincias que han luchado con éxito contra el COVID y que están ganando la batalla. Estamos muy agradecidos con todo el equipo de salud, del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay camas suficientes tanto en UCI como en hospitalización, en ambos hospitales. Hay capacidad de crecimiento que creemos no será necesario si seguimos comportándonos adecuadamente los ciudadanos y ojalá muy pronto tengamos esas buenas noticias que todos hemos venido buscando después de tanto esfuerzo.